¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Este es un video más en el canal y en este video les voy a hacer algo más personal porque va a ser un video de 20 cosas sobre mí. Ya al último les diré por qué hice este video. Bueno, cuando yo era niña crecí viendo las películas de las princesas de Disney y pues yo me obsesiné con una que era la bella y yo de chiquita quería ser bella. He tenido mascotas, lo que son más que nada tortugas y peces, pero yo lo que más he querido es un perro y más que es un husky porque son los que parecen lobitos y a mí me encantó mucho el lobo. Mis deportes favoritos, aunque yo no lo crean, es el fútbol americano, el motocross y pues obviamente las luchas. Cuando era niña quería estudiar para ser maestra y doctora, pero pues con el paso del tiempo pues... Recapacito y dije no, maestra es mucho y doctora también. Con todo eso de que hacen las operaciones y la maestra soporta a los niños, pues dije no. No, pues ya fui por otra profesión. Lo que odio son a las personas que son tan curses y empalabozas. Aunque normalmente creo que eso me pasa de que me salen de mi lado curses, pero no tanto. Y por eso no me gustan mucho las películas románticas. He visto una que otras, pero sí que me fascinen, que llore al verlas. No, se me hacen muy aburridas. Amo todo lo resuelto con los superiores y creo que eso ya lo saben todos. Creo que los que conviven conmigo, los que me conocen saben que yo gasto mucho dinero en cómics, figuras, playeras. He visto películas. Ay, gasto mucho dinero por eso soy fan de los cómics. Y también por eso me encanta coleccionar cosas, por ejemplo enciclopedias de Marvel, los Funkos que luego sacan, cómics, de todo. Mi género favorito de música es el rock, en especial en inglés. Lo que son bandas antiguas, por ejemplo, Queen, Metallica, Black Sabbath, ACDC, R.S.M.E., todo ese tipo, aunque también me gustan mucho lo que es una de las... Bueno, son dos bandas recientes que son In My Entregos y Primit Horizon. Una de las cosas que también odio es bailar, no me gusta. Luego cuando me invitan a las fiestas, no me gusta pararme a bailar. No, no sé si es porque no sé o no. Pero el que no me gusta bailar, no me gusta bailar. Mi color favorito es el rojo, aunque tengo otros más que es el negro, el azul y el morado. Mi gran miedo de chiquita y creo que actualmente todavía no los espero son los payasos. Todo fue gracias al payaso eso. Gracias Pennywise. En cambio, mi época favorita del año es Halloween porque me encanta disfrazarme, aunque ahorita ya no lo hago mucho, pero me encanta disfrazarme, decorar mi casa, todo que esté de esa época. Me gusta pedir dulces, ¿a quién no? Uno de mis más grandes sueños es irme a vivir a Nueva York, ya que es una ciudad que a mí me encanta mucho y pues espero que un día se cumpla. Y aunque no recuerdan, soy una persona muy amargada, enojona y a veces solo ser muy tímida. Me gustaría aprender a tocar instrumentos, ya sea la guitarra, batería, piano o violín. Me encanta leer más que nada lo que son novelas de misterio, de terror, románticas, una que otra. Pero mi género más es terror, todo gracias a Stephen King. Me gustaría un día trabajar para Marvel, más que nada en lo que se inventa los cómics. No sé, hacer un cómic nuevo, aportar en uno, ilustrarlo, dibujarlo, lo que sea, pero me gustaría un día de estos trabajar para Marvel Comics. En mi celular tengo infinidad, tengo más de 2000 imágenes de Marvel entre lo que son superhéroes, artes conceptuales, todo lo que me encuentro en Instagram lo guardo porque lo puedo llegar a dibujar o lo que sea, o me encanta. Y pues, en mi teléfono casi no tengo espacio gracias a las imágenes que tengo de Marvel, que son 2300, algo así más o menos. Bueno, sobrepasan, 2000. Y pues el 19 de diciembre es mi cumpleaños, cumplí 20 años y por eso hice este video de las 20 cosas sobre mí, porque pues cumplo 20 años, ya saben, ¿no? Quise hacer este video para que me conozcan un poco más. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Pónganme en los comentarios si les gustó, si quieren que haga otro video pero más largo, con más cosas sobre mí. También he visto que uno de los videos que tiene más vistas en mi canal es donde presenté mis Funkos, entonces ponganme en los comentarios si quieren que haga otro video, porque pues ya tengo un poquito más. Porque quieren saber cuáles tengo y no se pueden suscribirse, denle me gusta y nos vemos a la otra. Ya saben, mi hermano y yo tenemos una tienda de línea llamada House of Comics, en la cual puedes encontrar infinidad de cosas geek. Y aquí les vengo a mostrar lo que son dos paquetes de Superman Man of Steel. Son seis cómics que salieron semanalmente. Les voy a dejar el link abajo por si les interesa, si son fans de Superman. Aquí tenemos dos paquetes de los seis cómics semanales que salieron de Man of Steel. ¡Sí! L Congratulations! H Lleyes